La reina Leticia retoma su agenda oficial tras las vacaciones de verano y lo hace con un potente look de estreno. Después de despedir a la princesa Leonor en el aeropuerto, la reina de España ha reaparecido públicamente para hacer entrega de los premios Retina Eco 2021. Unos galardones que reconocen iniciativas que luchan contra el cambio climático y que doña Leticia ha querido apoyar con su presencia en su primera edición. La sostenibilidad no es solo una de las grandes preocupaciones de la reina, sino que sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, también están fuertemente vinculadas con la defensa de la naturaleza. De hecho, un evento de replantación arbórea fue el elegido por la Casa Real para que las hijas de los reyes protagonizaran su primer acto oficial sin la presencia de sus padres. En esta esperada cita de su agenda oficial, por tratarse de la primera tras el verano, doña Leticia ha estrenado un Little Black Dress, un diseño infalible que cuenta con un elegante escote bardot a lo largo del cual el tejido se frunce para darle un original acabado. De acorde con el acto al que acudía, este vestido es un claro ejemplo de moda sostenible. La marca española que lo firma se llama María Malo y elabora sus prendas con materiales ecológicos. Este modelo en concreto se llama Lovely Lolita y está confeccionado con bambú orgánico. Es un vestido de temporada y en la web de la firma se puede adquirir por unos 150 dólares. La reina ha rematado su outfit con complementos en negro, una cartera tipo sobre de Magritte y zapatos destalonados de Carolina Herrera. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.